Hoy llega Cosquín. Muchas gracias a todos ustedes que van a ser los transmisores de ese Fuegos Alabanquero para todo el público festivalero en este año 2020. Intendente, la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a los medios de prensa por estar presente aquí en este momento tan importante para nosotros que venimos desde la ciudad de la banda a este lugar tan emblemático del folclore argentino, la ciudad de la ciudad de los folclores como es la Plaza Proper Molina, en la ciudad de Cosquín, que este año está cumpliendo su 60 aniversario y que para nosotros nos reciban aquí con sus brazos abiertos tan amablemente la gente de Córdoba. La verdad que es un gusto y un honor y habla a las claras de lo que nosotros siempre también pregonamos cuando estamos en Santiago, estamos en la ciudad de la banda, que le decimos a todos que entre a nuestro pago sin golpear. Y esa es la idea. Nosotros este año, la ciudad de la banda, que es la cuna de poetas y cantores, esta ciudad que tiene tanta historia rica, cultural, de poesía, de música, de danza, que ha dado tanto al cancionero popular argentino a través de grandes artistas, viene llevando adelante este Festival Nacional de la Salamanca, que año a año se va consolidando como el festival más importante que tiene nuestra provincia, y eso nos enorgullece a todos los bandeños, pero también sin lugar a dudas es uno de los más importantes que tiene el norte argentino. Y por eso estar, poder presentarlo aquí, junto a estos grandes artistas, junto a Mucha Carabajal, junto a Jovita Subire, junto a nuestro amigo el índio Lucio Rojas, que este año también va a estar presente una vez más en la Salamanca, a los chicos de los Balcanos del Desierto, bueno, y tantos artistas más que van a engalanar, el escenario Jacinto Piedra, porque así se denomina el escenario del Festival de la Salamanca, que se va a celebrar entre el 6 de febrero al 9 de febrero en nuestra ciudad, y por lo tanto, por supuesto, los esperamos a todos. Creo que la gente sabe que es lo que se va a encontrar cuando llega a la ciudad de la banda, no solamente para vivir este festival, sino por supuesto que la banda es la casa también de los Carabajal, donde se celebra durante todos los años también esta fiesta tan importante que lleva adelante la familia, que es la fiesta de la Abuela Carabajal, y que para nosotros venía trabajando junto a la familia Carabajal, junto a tantos artistas que ha dado en nuestra ciudad, como los Manceros Santiago, como Néstor Garnica, como Carabajal, por supuesto, Peteco, la verdad que es un orgullo y una honor, así que bueno, muchísimas gracias a todos, ahí está llegando el mono Banegas también, acompañarnos, y bueno, este año la Salamanca va a celebrarse cuatro noches, y esperemos que se sientan a gusto todos en nuestra ciudad, en la comuna de Cuentas y Campeones. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, interés de Pablo Milano. Muy bien, muchas gracias, interés de Pablo Milano. A Coguita, 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 unas palabras para todos los medios de prensa que nos acompañan en nuestra conferencia, presentación de Salamanca 2020. Bueno, buenos días a todos los amigos del folclore, vamos a decir, y hemos venido hoy para invitarlos a la Salamanca 2020, con tantos artistas. Aquí tenemos Elvindio Rojas, Don Arcano, Muchita Carabajal, aquí los chicos de Tucumán, allá está Salitra, que anoche han tenido una buena actuación, allá están los hermanitos Núñez, el mono Banegas, todos los que van a estar en la Salamanca. Y bueno, gracias, intendente, por confiar en otro año entre nosotros para acompañarnos. Y la verdad que nosotros nos acompañamos, sea de donde sea, a donde sea que vaya, el intendente Mirolo por nosotros va a estar acompañado siempre, siempre, aunque no sea un festival, pero va a estar acompañado por Jovita Subire y su hija Florencia Mendoza. Gracias a todos y quedan invitados desde el 6 al 9 de febrero. Los invitamos, los esperamos a la banda. Dicen que están agotadas las entradas. Sí, quedan algunas, pero lo volteé en un buen día. Gracias. Muy bien, ahí al señor Mucha Carabajal vamos a pedirle también unas palabras en esta mañana presentando a Salamanca. Bueno, buenos días a todos. Esta es una muestra de que estoy recién levantado, ¿no? No es mi voz, el del otro, el otro Mucha. Bueno, estar aquí en la conferencia de prensa y dar a conocer la grilla de artistas que reúne este festival emblemático como Festival de la Salamanca, que se lleva adelante con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo, pero se le pone mucha creatividad. Decir Salamanca implica muchas cosas arraigadas a Santiago Lentero. Está la familia, las historias, los músicos, la identidad de Santiago Lentero, el patio santiagueño. Entonces, la ciudad de la banda se viste de fiesta durante cuatro noches y me puedo garantizar aquellos que no fueron ninguna vez que vayan, porque una cosa es contar y otra cosa es vivirla. El Festival de la Salamanca se vive con la fiesta salamanquera, la siesta, se vive a la tarde, se vive a la noche, se respira Chacarera, se respira Santiago Lestero, se respira Identidad. Y que se realice en la ciudad de la banda, para mí, que nací ahí, que ese es mi lugar en el mundo, me llena de orgullo, me llena de orgullo que la municipalidad y todo el grupo de gente que trabaja por la ciudad de la banda ponga de manifiesto un evento de esta naturaleza que está a la altura de cualquier evento más importante del país. Y esto se ha conseguido año tras año y año tras año se va mejorando, poquito a poco, como el santiagueño, paso seguro, tranquilo, pero sí edificando. Así que bueno, para mí es un placer estar aquí y acompañarlo a Pablo, Pablo Pirolo, un intendente, a Jovita y a toda la gente que viene a hacer el lanzamiento y a noticiar a la gente de este gran evento nacional. Mucho más importante en este año que hay una ley de enseñanza de folclore en las escuelas. 27.535 es el número de la ley y Santiago Letero ha trabajado siempre por sus bases y creo que esta ley viene a sumar cosas importantes a nivel nacional. Así que ojalá que con esta ley nosotros podamos trabajar y dejarles a las nuevas generaciones bases fundamentales para la identidad. Gracias, buen día. Muy bien, muchas gracias. Vamos a invitar a algunos medios que desean hacer algunas preguntas en cara a su disposición. Buen día, Chito, como Juan, soy yo. Y yo protegeré a la Salamanca desde hace 30 años que está el programa nuestro, ¿no? Intendente Pirolo, ¿hace cuánto que usted es intendente? Hace 5 años. 5 años. La pregunta viene un poco con la política institucional. La propuesta artística del Festival de la Salamanca y todo lo que tiene que ver con la cultura popular ¿forma parte también de un proyecto institucional para, digamos, una cuestión seria y concreta, los cargos electivos en la municipalidad? Bueno, a ver, tengamos en cuenta desde dónde estamos trabajando y dónde estamos gobernando. En la ciudad de La Habana, que es la cuna de puestas y cantores, es el emblema que tiene Santiago del Estero, que como decía, tenemos tantos embajadores en todas partes de nuestro país y del mundo como Carabajal, como Teteco, como Rosana, los Manceros, y tanta gente que sigue saliendo porque La Habana es un semillero cultural. No solamente de lo que tiene que ver con cantores, con grupos de folclores, sino con poetas, con pintores, con bailarines, con la danza, como decía Muya. La verdad que me alegro que haya resaltado el tema de la ley porque nosotros venimos trabajando hace muchos años, no solamente durante nuestra gestión, sino años anteriores también se trabajó mucho con el tema de la danza, en las escuelas, en los colegios, desde los carriles de infantes, tratando sobre todo de ir inculcando lo que es nuestra cultura, nuestras raíces más importantes. Por eso, todo lo que tratamos de hacer en la ciudad como política de Estado, si los ganadores en la ciudad de La Habana tienen que ir acompañados de una política cultural porque si no, perdería la esencia de lo que es nuestra ciudad. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenos días. Les voy a decir la radio Tupac. Quería preguntarle a la Muya Carabacal. Los caras tocan escenarios del país y del mundo. ¿Para cómo es para vos y para los caras subir al escenario de la Salamanca, que es prácticamente tocar en tu casa, y qué significa, qué pasa por la cabeza de ustedes cuando suben a ese emblemático escenario? Bueno, en realidad es más difícil que cualquier lugar porque es el escenario donde nosotros nos van a ver los parientes, los amigos, y hay una autoexigencia, pero la satisfacción es inmensa porque estamos cantando en nuestro propio patio de tierra y pasan imágenes, a mí me pasa particularmente cuando estamos actuando en la Salamanca y me pasa por la cabeza nuevamente, imágenes de cuando partimos nosotros de la banda, subidos a un tren, con todas las ilusiones, rumbo a Buenos Aires, jugar un mundo desconocido a descubrir un mundo desconocido. pero la ciudad de la banda para nosotros significa muchísimo en nuestro lugar, en el mundo, y la satisfacción de tocar en la ciudad de la banda, que nos convoque como artistas a ser parte de la grilla del festival, es una satisfacción muy grande. Hay dicho que certifican un sentimiento, nadie es profeta en su tierra, pero nosotros nos sentimos muy respetados, muy queridos en nuestra propia ciudad y realmente lo que sentimos es muy especial. Así que estoy feliz de que nosotros los Carabajá podamos subir el 6 de febrero a ese emblemático escenario, inclusive que se llama Casito Piedra y que le da mucha significación a la historia de la música de Santiago de Esteban.